Señores, bueno, atención, y está Charango, ha venido el amigo Charango, no sabe cómo canta, Mincha de San Lorenzo, Charango, me mueve. Charango, lo amo a Charango. Vamos, Charango. Cuando cante, nada, atrás de Vicky Cipollita que está Charango, impresionante. Que cante, por Dios. Después va a cantar, bueno, atención. Quieren a Charango, nuevo fenómeno en las redes sociales, eh. Y además lo que es increíble que Charango, está justo al lado de Pablo Montaña, se disputa en el amor de mi hija Candelaria. Ah, mirá qué bien, los dos están enamorados de Cande. Charango también. Sí, Charango está, perdón, un minutito. Charango, le quiero decir, ¿cómo le va a Charango? Maestro, bien, ¿eh? ¿Cómo anda, bien? Tremenda la del Casla, Charango, sos un maestro. ¿Le gusta a Cande? Ella me mandó a llamar. Vamos, maestro. Tomá. ¿Qué le dice el Charango? Tu yerno, Marcelo. Tremendo. ¿A usted lo mandó a llamar Cande, no? ¿Cómo? No, usted se hace el galán, se hace con el pañuelo. Charango tiene más onda, ella me mandó a llamar. No, escucharon el Despacito, suavemente. Escucharon el de Charango. Escuchen para que vean, cantó Carlos Enrique Nina Alvarado, escuchen a Charango, nuevo fenómeno de las redes sociales, eh. Tremendo, Charango. Cante un poquito. Escuchen, deme un micrófono, por favor. Próximamente en el Lucas Park. Escuchen, silencio, silencio, por favor. Ahí va. Despacito, suavemente, ámame cara más lenta. Despacito, dulcemente, ámame cara más lenta. Me he enamorado de mí, me he enamorado de otro. Que me he enamorado quiero. Es su madre. Amor. No que me he enamorado, no quiero tu brazo. No que no me he destrozado. Es pichu. Agarilla mi dolor, porque no va. Y me dice mujer, que no lo vea más a él. No me engañe más. ¿Te sientes bien, Marcelo? ¡Eh, gran! ¡Presionante! ¿Qué quiere, Charango? Se van de gira con el maldito Peque. Usted no canta, Montaña. O sea, canta y le gustan los cantantes. Despacito, suavemente. El despacito, suavemente. Otro tema tiene uno chiquitito, un lento. ¡Primen las caras más! Un lento, un lento. Charango canta rápido. No, no, tiene otro tema, por favor, y me muero. ¿Cuál? ¿De quién es? Yo quiero ser... Escuchá. Muy bueno este. Que no que me he enamorado, no que me he enamorado. No que me he enamorado, que me quieres. Hay una cosa que no sé, que no te digo un. No que no que me he enamorado, te llamo tú. Quiero saber que no que me he enamorado, que me he enamorado, que me quieres. Una cosa que yo no te pillo aún Pero mira que es mi problema Tremendo, qué barro Olvidate Este es el yerno que yo quiero Pero claro que si te comienes El de Charango en casa Un domingo en tu casa, es una delicia Sí, y vamos en el verano a Punta del Este con Charango Y me canta, amame en caramalenta y me mueve Muy bueno Señores, me puso a llorar, Marce Es tan malo que es bueno Da la vuelta Da la vuelta, es tremendo Bueno, señores, va a bailar Mimi, ahora no la desconcentren Atención que baila Mimi Va a bailar el adancio, atención Marielita Mimi Alvarado ¿Se emocionó Charango? Sí, se emocionó Tenía muchas ganas de estar acá en Charango En serio lo digo Bienvenido, abuelito Divino Charango Lo adoro Hinchas de San Lorenzo No, oye La verdad que hoy le pedí a mi hija que lo invitara Porque nos encanta siempre Y nos divierte mucho Y nos encanta escucharlo cantar Y hoy le pedí a Cande que siempre habla con él Que lo invitara Así que me encanta que esté Charango acá Un capo Muy bien Vamos Characo Bueno Señores Tiene que ser el recital de Charango Un día tenemos que hacer el recital de Charango y me muero Después canta otro Señores Que prepare otro tema de Charango Porque tenemos que cantar otro Cada un ratito entramos con un Charango Y un cachito Un cachito El sábado en la cocina No, qué querés decirlo Una selfie con vos Una selfie con Charango y me muero Por favor Ya la hacemos Por favor Ya la selfie con Charango Por Dios Esta tiene que ser récord Esta selfie ahí en arroba corbotin Ahí cándete tío Acá sos todo Charango Ahora Despacito suavemente que me mata Despacito Esa no No, tengo otra canción Perdón Charango Usted dígame maestro Lo que usted diga Señora Voy a dejarme que tu hijo Me he enamorado no quiero Señora de la cuarta rega No que he enamorado tu vida No que he enamorado no quiero No que he enamorado no quiero Señora Pero a ti no te ha enamorado no quiero No le quites a tu hijo ¡Señora! 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 ¡Gracias!